En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor, solo en ella el beso enciendra alegría, sentido y valor. La española cuando besa, es que besa de verdad, y a ninguna le interesa, besa por frivolidad. El beso, el beso, el beso en España, será si se quiere, con él no se cae. La compañía, le puedes te besar en la mano, o puede darle un beso de hermano, y así le besará cuando quiera, un beso de amor, no se lo doy a cualquiera. Es más noble, yo lo aseguro, y ha de causar una mayor emoción, ese beso sincero y puro, me ha envuelto en una ilusión. La española cuando besa, es que besa de verdad, y a ninguna le interesa, besa por frivolidad. El beso, el beso, el beso en España, lo lleva la hembra, dentro del alma. Le puede usted besar en la mano, o puede darle un beso de hermano, y así le besará cuando quiera, y un beso de amor, no se lo doy a cualquiera. ¡Gracias!